Amor Foda Yanely Rosa Dice No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé Hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento una y mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo en infeliz en el amor Y aún no te supera Y aún no te supera que ahora caminas sola sin nadie por toda la acera Y preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Y por qué si yo era tan buena Esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú es todo como un ciste Siempre voy a maldecir el día En que naciste en los chocolates que te di Y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas Y dolores yo ya perdí la fe de que tú me ores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé No quiero que más nadie me hable De amor Y ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé Esos dolores lo pasé Gracias.